Hola, buenas señores de la muerte, simplemente un vídeo rápido y informativo para anunciar el gran lanzamiento mañana de Evolve El cual nosotros haremos un stream al respecto, estaremos todo el día jugando Evolve desde las 10, 11 de la mañana más o menos hora española hasta las 7, 8 de la tarde Simplemente que me gustaría veros a todos allí, dejaré el link en la descripción para todos los que queráis pasarse, probablemente hay algún giveaway Pero sobre todo vamos a echar unas risas, subiré el vídeo del stream completo a youtube, probablemente el vídeo más largo que vaya a subir Y seguro que nos lo pasamos muy bien jugando Evolve todos juntos, así que espero veros mañana a esa hora más o menos a todos los que queráis venir Y nada más, simplemente deciros eso y hasta mañana soy Dios de la muerte, nos vemos en Evolve Y nada más, simplemente deciros eso y hasta mañana Y nada más, simplemente deciros eso y hasta mañana Y nada más, simplemente deciros eso y hasta mañana